Ojitos negros Me pensé mucho y en mi vida Y no sé que te conocen Recuerda lejos vivo Pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros En cantores Y si Dios quiere Como el huevo ¡Ajá, já, 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 já. Ojitos negros Aceptar valores que si Dios quiere tu cuerpo Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que si Dios quiere tu cuerpo Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí Aceptar valores que Dios conviene el arro de mí CC por Antarctica Films Argentina